Es que con los hechos sucedidos en un centro comercial en Cúcuta, donde un menor de edad estaba implicado, salió a la luz pública la situación de inseguridad que se vive en este sector. Karen, pero especialmente en el sector adjunto al centro comercial, este espacio lo convirtieron en un campo de batalla las pandillas que se citan ahí para agredirse mutuamente y también para delinquir. Jorge Colmenares nos amplía la situación del lugar. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues recientes hechos de orden público en un centro comercial sacó a la luz pública que los parques están siendo tomados por pandilleros. Es el Parque Fundadores junto a un centro comercial, permanentemente con gente, vendedores ambulantes, artesanos, niños y sus padres y madres, pero también pandilleros. Esto nos afecta a toda la comunidad, tanto a los civiles como a las personas que están llegando del país vecino. Todos conocemos la situación. Más autoridad en los barrios y en los parques, porque hay más peligro por los niños, por todo. Delincuentes juveniles se citan para hacer de las suyas y también para pelear. En cuanto a autoridades, pues pienso que la mayoría de las veces en las ocasiones no están presentes. Incluso los turistas ya conocen la situación. Para mí, que soy turista de Italia, aquí de vacaciones, estoy de vacaciones en Cúcuta, es peligroso. Hay personas que te preguntan cada vez limosnas, no sé, dinero, yo no entiendo bien el español. No es exclusivo del Parque Fundadores. La situación también se repite en otros sitios similares. Como el conocido refrán, la unión hace la fuerza. Eso es lo que debemos hacer los cucuteños para enfrentar esta ola de inseguridad en la ciudad. Regresamos a estudio, que tengan una feliz tarde.